Buenas y en las malas, se dice que a los amigos se les conoce en la cárcel y en la enfermedad, porque en el reventón todos somos amigos, ¿verdad? Pablo Laila, ustedes lo saben, a través de una situación muy complicada por un golpe donde muere un señor allá en Miami. Giuseppe Gamba, quien se quedó en el papel que iba a ser él en la película y que se dice amigo del actor, nos dice que es mentira, que ni se va a suicidar, ni tiene ataques de ira. Giuseppe Gamba, actor y mejor amigo de Pablo Laila, habló de la situación tan difícil que enfrenta al actor en Miami, Florida, tras golpear a un ciudadano cubano y que éste muriera días después en un hospital. El actor aclaró que es mentira que tenga pensamientos suicidas. No, no ha pensado en eso. De nuevo, si conocen a Pablo, saben lo mucho que quiere la vida, lo vital que es, lo leal que es hacia su familia, hacia sus hijos, hacia sus amigos, hacia su papá, y Pablo, la verdad es que nunca pondría su mente en eso, ni siquiera se lo tuve que preguntar porque sé que no es verdad, es un invento. El actor tuvo que retomar la cinta que Pablo dejó inconclusa en México debido al proceso legal que enfrenta en Estados Unidos. Con mucha alegría, la verdad es que yo nunca podría reemplazar a Pablo, es un proyecto que llega a mi carrera y que pues se me acomodó y pues ahí estoy, como siempre, trabajando lo mejor que puedo. Y se hicieron dos escenas que fueron sin mí, ¿no? Y pues las tuvimos que volver a hacer y ahora ya salgo yo en esas escenas. Yo hice casting un viernes a las 7 de la noche, a las 7.20 me avisaron que me había quedado. El joven aclaró que la familia de Pablo está tranquila apoyándolo en este difícil momento de su vida. ¿Cómo la has visto? ¿Has platicado con él? He hablado con Ana por teléfono. Ana es una persona súper fuerte, la verdad es un pilar para mi amigo, es una bendición enorme ella y sus hijos. Y la verdad es que ha apoyado mucho a Pablo y todos lo estamos intentando apoyar para que esté lo más sereno y lo más tranquilo y que le regrese un poco de paz en este proceso difícil que está viviendo. Pablo, pero es un gran ser humano, entonces creo que la atención de todos es pues desearle cosas buenas, ¿no? O sea, desearle cosas buenas a todo el mundo y que todo se resuelva para lo mejor para todos, la verdad. Al final comentó que Pablo sabe que hará un gran papel con su personaje en la cinta Instrucciones para su... Sí, sí, lo platicamos. La verdad es que Pablo y yo somos muy amigos, yo lo considero mi familia, la verdad. Entre otras cosas hice el papel por él, por el cariño que le tengo y sí, él, o sea, los dos, yo me propuse para echarle la mano con esto a Pablo y la verdad es que pues lo mejor para todos. Soy Amar Argueta, siguen, sale el sol. Qué mala onda. Fíjate que una decisión visceral, momentánea, lo que le pudo cambiar la vida al actor Pablo Lyle, ¿no? Lo que está enfrentando ahorita, que aún no se decide cuál va a ser su futuro, pero lo que está pasando él, sus hijos, su esposa, qué duda. Y lo que pasó la otra familia, que se quedaron... Una mujer que se iba a casar con él, se quedó sin marido, los hijos se quedaron sin papá, pues es una verdadera desgracia. Totalmente. Moraleja, si le mientan la madre, haga como que no escuchó, no se baje usted de su carro a pelear, uno no sabe con quién. Y mira, todavía menos en México, porque ya no sabemos cómo puede reaccionar, si trae un arma, si lo vienen persiguiendo, cuidando. La violencia nunca va a ser la respuesta, la verdad. O sea, todo el mundo dice que Pablo Lyle era un encanto, pues perdió el encanto 10 segundos y se jodió la vida este muchacho, desafortunadamente. Pero bueno. ¿Con qué vamos a reaccionar? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.